¡Mamores! ¡Mamores! ¡Le tienen miedo a este Mamores! ¿Será posible que podamos atrapar a los dos? ¡Vamos, Zoe! ¿Cómo estás, Zoe? ¡Más bien ahí! ¡Dos entrenadores contra dos bastodotes! ¿Y este? ¡34! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es que se ve bien brutal! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuamos con nuestra grandiosa aventura aquí en Polugor. Y bueno, el día de hoy, la verdad que tengo muchísimas ganas de ir a explorar bastante. Nos vamos a ir con un gran y poderoso equipo. Y como están viendo allá, amigos, sigue farmeando la granja de minería. Que espero que eso no sea madera, porque si no, pues va a estar medio complicado. Pero pues aquí ya me puse a trabajar unos cuantos y creo que vamos a hacer unos cuantos súbitos. ¿Por qué? Porque ahorita, con lo de hacer el pastel, pues no me va a quedar muy bien. Entonces voy a meter a la vaca, voy a meter al pollito por acá. ¡Voy a dejar a esta! Ya que esta nos está dando, ahorita que estaba observando, no sé si lo dejé aquí o en otro lugar. ¡Mira, aquí está! El órgano de ignición, amigos. Esto lo vamos a ocupar para más adelante. Entonces, de momento, esos me los voy a estar quedando. Aquí están dejando huevo. ¡Invasión! ¿Otra vez? ¿Pero por dónde? Vale, vienen por allá. Todavía no he hecho las trampas, amigos. Espero, espero que en un futuro ya las pueda conseguir. Y aquí, no sé si están observando correctamente, pero he ampliado más la zona de los huevecillos. Y he metido este calefactor que según cuando algún Pokémon de fuego lo empieza a quemar más, esto va a subir la temperatura. Entonces este va a ser especialmente para los huevos de tipo fuego. Aquí los tipos normalitos, que solamente necesitan alguna otra hoguera. Y por acá, los fríos. Aquí puse un hielo. Y este hielo nos puede ayudar bastante a enfriar el cubito de aquí, ya que son huevos de tipo hielo. Y por acá, pues bueno, los normalitos. Y ya iremos viendo qué le vamos a estar poniendo. ¿Qué pasó aquí? ¿No han atacado? Vale, hijos. ¡Ataquen! ¡Que ha empezado la gran batalla! ¡Sí! ¡Destruyenlos! ¡Vamos, que estamos en guerra! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Toquen la campana! ¡Toquen la campana! ¡Lol! ¡Tanquilo, amigos! Eso es, mis pequeños. Eso es increíble, amigos. Pero sí, he estado viendo unas cuantas mejoras a nuestro lugar. Y creo que ya más o menos voy a ir viendo cómo lo vamos a ir contemplando poco a poco. Tengo algunos diseños empleados y en la mente. Y ya después los vamos a organizar para que todo esté perfecto. ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí va, ahí va a echarle fuego A lo que es este pedazo De bote incendiario Y aquí se va a calentar más, entonces los de tipo Fuego van a venir aquí y Los huevos van a eclosionar muchísimo más Rápido, de este lado pues tenemos El hielo y para el hielo he estado Aventando a este y vean con su Cuerpecillo lo está enfriando Aún más, entonces este nos va a servir Muy bien para enfriar ese tipo De la incubadora, entonces Nos vamos de aquí amigos, vamos a irnos De experiencia y de aquí voy A dejar alguno de estos, me estaba pensando Llevar al dinozón porque es Tipo dragón y hierba, nos puede servir Para algún tipo de pal, arrozón Porque es de tipo fuego, lo quiero ir entrenando Poco a poco, al chile Es tipo dragón y también tipo hielo Creo que también nos puede ayudar bastante Este que es tipo volador, yo creo que voy a cambiar Alguno de estos, voy a quitar a este Si lo vamos a quitar y nos vamos A ir hacia nuestra granja Porque aquí nos vamos A llevar al capataz ¿Por qué? Porque él nada más anda farmeando Pura madera y vaya que farmea Muy bien, pero no lo vamos A llevar ya que este lo quiero ir Entrendando poco a poco y que sea Un tanque de esos de verdad ¿Por qué? Porque no tiene tanto poder Y ya más adelante Espero que nos funcione para el ataque Es que si nada más se andan llevando Pura madera, bueno me voy a llevar toda la madera por acá Y ahorita nos vamos También he estado pensando En talar todos estos árboles Y poner algo por aquí Para que ya no crezcan Y así nada más tener La base de pura minería Pero bueno, eso yo creo que ya después lo vamos a hacer Ahora, nos vamos a llevar a este monstruo Quiero que esté en mi equipo Vámonos de exploración A ver que logramos conseguir Me he hecho 119 esferas pal Creo que con eso es más que suficiente Tengo 76 flechas Vale, voy a hacer un poquito más Y ya después de ahí Sí que nos vamos Bien, pues ya me he hecho Todas las flechas posibles Por aquí También me dijeron por aquí Que había unos vicks O algo así que se llamaban Que esos desenterraban cosas Aquí Así es que si los vemos Los vamos a capturar Porque creo que no tengo Absolutamente ninguno Pero bueno ¿A dónde vamos amigos? Vamos a destruir Al rey alpaca ¿Sí? Así como lo escuchan Vamos a ir para allá ¿Por qué? Porque nos toca destruirlo Esa es una, dos Vamos a ir de exploración Muchísimo A ver que nos podemos Un comerciante aquí Ese sí que no lo había visto ¿Eh? ¡Ahí está! Ahorita vamos a ir por ese A ver que nos vendes tú Pues no me llamas la atención mucho Quiero tapar a este vicks Porque estos desenterran cosas ¿No? Según O ya está huyendo este cobarde Simplemente quiero Atraparlos A ver Épale, épale ¿Cómo que no quieres estar aquí? Vamos, vamos, vamos Ese sí se va a atrapar ¿Y tú? Perfecto Vale, bien Ya después esos Los venimos acá A dejar ¿Esta cueva? Ya no me acordaba que la tenía Vamos a marcarla, ¿no? Cueva Perfecto Ahora sí Vámonos contra el boss Y ahí está, chicos La super mega alpaquita A ver Este es tipo normal, ¿no? Si mal no recuerdo Entonces su debilidad Es el tipo dark Pero creo que no tengo Ningún tipo dark ¿Verdad? Le voy a aventar este Vamos a aventarle al dinosaur Para ver qué tal Qué tal va en la batalla ¿Ok? ¡Alpaquita! Ay, Dios No le bajo nada, ¿eh? ¿Quieres atacar? ¡Dinosaur Vale, 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 vale Pues le bajamos algo, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué los furtivos vienen contra mí? Vale, vale, vale Lo tenemos ¡Ay, gordito! ¡Qué bonito! ¿En la cabeza le hacemos más daño? Yo creo que no, ¿eh? A ver en su... No, sí, en la cabeza le hacemos Un poquito más ¡Dinosaur Échale ganas, mi amigo! ¿Mato a los otros? Sí ¿Pero este? Siento que no le está haciendo nada, ¿eh? Ay, es que le andan atacando a los demás A ver, ven, 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 ven ¡Oh, qué buena! Pégale a este, pégale a este A ver si lo apachurra ¡Ay, casi lo apachurra! No, falta muchísimo ¿Qué es este lugar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Échatelo, dinosaur! ¡Que nos están atacando todos! ¿Cuánta vida tiene, dinosaur? Vale, lo voy a regresar, ¿eh? Voy a meter a este ¡Vamos tú! ¡Fum! ¡Ayúdame, capataz! A ver, a ver, ese ataque ¿Lo paralizó? Creo que no le bajó nada, ¿verdad? ¿Cuánto le...? Uno por ciento ¡No! ¡Le aventé de la otra! ¡No! ¡Le aventé otra! Es que los botones siempre se me dificultan Tendría que estar del otro lado Pero bueno Creo que va a tardar un poquito esto, ¿eh? Vale, que vaya el chilet Vamos a ver cuánto le baja chilet Y aparte chilet Lo puede... ¡Oh, espérate! ¿Con esto le baja más? ¡Ay, no! Es como está acolchadito No le hizo daño Lo está quemando ¡Uy, le baja buena, eh! ¿Pero cómo lo quemó? ¿Tiene poder de fuego el chilet? Y ya le bajó mucho con el fuego Espérate, espérate, espérate Regresa, regresa Entonces vamos a mandar a Arxok ¡Qué malo, amigo! Vamos a ver qué poderes tiene el Arxok No, embestida ¿A dónde vas? ¡Vente a pelear! ¡No seas cobarde! Necesito que lo quemes Así le bajamos mucho, ¿eh? Vamos, vamos, vamos En vestida no, ¿eh? Ándale eso, eso Échale fuego, échale fuego ¡No! Está quitando mucha vida A ver cómo vamos Bien, 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 bien ¡Regresa, regresa! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Fuu! Me tanqueé ese ataque No estuvo mal, ¿eh? Vamos, vamos Lánzale fuego ¡Ah! No me digas que lo mató, ¿eh? ¡Lo mató! Increíble Vamos, Velosom Vamos, 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 vamos Podemos contra este bicho ¡Dinosom! Velosom le pongo Pensé que iba a ser un poco más Uy, difícil Pero bueno, vamos bien Perfecto ¡Uy! Creo que está bugueado ¿Se bugueó en la roca? No No se bugueó No me lo pudo Me lo mató ¡Vamos, chilet! ¡Tú puedes! No me los tenía que matar, ¿eh? A ver si lo puedo atrapar ahí 26% ¿Qué? ¡Ah! Necesita otra esfera pal Necesita esta A ver Sí, con este Vamos, atrápate, atrápate ¡Vamos! ¡Sí! Bien, nenes Lo hemos conseguido Mis pals Junto conmigo Hemos conseguido aquí el paca Vamos a regresar a recuperarnos Porque nos vamos Ya he venido aquí De regreso a casa Y quería ver Porque ya reviví aquí a los Arzon Con un truquito bastante interesante Ya más adelante se los voy a mostrar cómo es Porque es una locura tremenda ¡Kimpaka, amigos! Este Quiero ver ¿Qué es lo que hace este? Puedes placerte montando sobre su lomo Al llevarlo contigo El Kimpaka cargará con tu equipaje Por lo que el peso máximo Que puedes llevar encima Aumentará ¿Pero cuánto aumentará? Yo de momento Tengo un peso De 800 Si a este gordo Me lo pongo acá ¿Cuánto puede subir mi peso? No dice cuánto puede ¡Oh, está gigante! ¡Está enorme! No lo sé Bueno, que regrese Estoy poniendo aquí a Zoe Y a Grisbolt Me estoy haciendo más megaesferas Porque ya vimos que tuvimos medios problemas ¡Mira, 37! Coincidencia No lo creo Así es que vamos a dejar a este por acá ¡Ah, sí, cierto! Iba a sacar a los Vicks Atrapea a dos Vicks, ¿no? ¡Ah, sí, ya tenía Vicks! Bueno, que vayan ahí los dos Vicks Nos metemos a Dinosaur Y ahora sí nos vamos ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos de exploración! ¿Hacia dónde? Tengo ganas de viajar Hacia esta parte del desierto Así es que vamos a ir para allá Pues ya andamos volando Me vine a teletransportarme por aquí A la aldea que tenemos luego, luego Y por esta dirección Creo que no había venido mucho Así es que vamos a explorar un poquito Que de hecho Creo que tendría que... ¡Ay, lo maté! Que capturar a unos cuantos Palsy Para subir de nivel Para que todos estén al 100% ¡Vale, lobitos! A ver A ver tú ¡Vamos, vamos! ¡Métanse, métanse! ¡Perfecto! ¡Uno y el otro! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eh, el erizo, el erizo, el erizo! ¡Ven por acá! ¡Sí! ¡Esto no lo tenemos, eh! ¡Nuevos, nuevos! ¡Nuevos Pals! ¿Esto para qué servirán, eh? Bueno, obviamente electricidad ¡Uh! Va a ser fácil, eh ¡Ah, ya tenía uno! Pues ni cuenta me di ¿Vale? Hay que ir atrapando a todos, amigos ¡Otro lobito! ¡Sí, sí, sí, sí! Se quedó a uno ¡Perfecto, perfecto! ¡Oh! ¿Y este? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí, amigos? Pero lo necesitamos, eh ¡Bien, bien, bien! Estos nada más me están estorbando ¡Atrápate, atrápate! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! Tú también te vas a atrapar ¡No, no me lo puedo creer! Le voy a lanzar de la otra, eh Si no se atrapa, le voy a lanzar de la otra Lo necesitamos en el equipo, amigos Para verlo, simplemente ¡Vale, vamos! ¡Oh, sí lo atrapé! Pero como que se había salido, ¿no? Pero bueno, amigos ¡Lo tenemos! ¡A mi pal favorito! ¡Sí! El árbol, amigos De las habilidades Vamos a llevarnos Las frutitas de aquí Glug, 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 glug Que todavía no lo he puesto En práctica Pero bueno, más adelante Se las vamos a equipar ¡Ah, esa es mi casita! ¡Es mi casita! ¡Qué bonito! Pues se ve que no estamos tan lejos Pero la verdad Sí está algo retirado, eh Y por allá hay un castillo O es como una iglesia, ¿verdad? Tenemos que ir a investigar Por allá ¿Qué pasó aquí? ¡Ay, pobrecito! Los están matando estos A ver, ¿quién tiene ahí atrapado? Creo que no es nadie interesante, eh Vamos a recuperar a esta Porque no la tenemos Ahora sí la tenemos Pero solamente tenemos una Así es que está bien ¡Perfecto! ¡Vámonos! De estos no he atrapado muchos, eh A ver, ven para acá Tú también ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay que atrapar, amigos Hay que atrapar a todos Bien, subimos de nivel ¡Hemos llegado aquí! Yo creo que sí era como una iglesia Vamos a encontrar una nueva estatua de Anubis Y sí, eh Se ve que aquí el rey Anubis Era su dios Lo veneraban Y creo que no hay mucho más Bueno, un TP Vale, bien Eso nos sirve bastante Vamos a desbloquear este Perfecto ¿Hasta dónde andamos? Ah, cruzamos esto Bueno, me sirve Me sirve Amigos, lo que me he encontrado aquí Es un bolt ¡Uy! Nivel 31 Si me lo hubiera comprado en el mercado negro Está bastante, bastante chulo, amigos Vean esto Está brutal, eh Está súper alto No, 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 no No, 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 no Solamente se estaba viendo Vámonos de aquí De hecho, podríamos pelear Porque tenemos a... ¡Oh! Ya vieron mi táctica, ¿verdad? Vamos a hacer esto Oye, ¿te pegó? ¡Vamos! ¡Sí! Ya le pegó, eh Tiene que pelear ¡Mamores! ¡Mamores! ¡Le tienen miedo a este mamores! ¡Ah! ¡Corre! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Me paralizó! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Mamores, ven! ¡Ay! Ahora sí, ¿no? ¡Conmigo sí! Pero con este Te da miedo ¿Qué está haciendo? Dios Se me olvidó ese Mamores es muy lento, ¿sabes? Necesito que se peguen los dos ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay, se me olvidó! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo mató! ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¡Ay, no! 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 ¡Ay, perrito! ¡No! ¿Por qué todos contra mí? ¡También soy un pal! ¡No! ¡Ya se fue el mamores! Que el otro sí le estaba bajando mucho, eh ¡Ven para acá! ¡Lo tengo que atraer! ¿Por qué no sale de eso? ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¿Cómo estás, Zoe? Va bien, tiene demasiada vida ¡Ven para acá, cobarde! ¿Será posible que podamos atrapar a los dos? ¡Vamos, Zoe! ¿Cómo estás, Zoe? ¿Vas bien ahí? ¡Dos entrenadores contra dos bastodotes! ¡Ay, me hubiera acercado, verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No! ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! No sé qué hubiera hecho sin Zoe, eh Aquí no me da, aquí no me da ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡Me salvó la roca! ¡Péguense los dos! ¿Sí? ¿O no? Diablos, diablos, diablos ¡Sí le dio al otro, eh! ¡Vale, vale! Ahí está, ahí está, ahí está 2% Lo voy a intentar, amigos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! Es que no me quiero gastar las otras 1%, 5% ¿Era verdad? No, vamos a ver si aquí no se va a poder ¡Ay, lo mataron! Pero sí lo podía atrapar con la verde Será en otro momento, amigos Será en otro momento Y este ni de chiste, ¿verdad? A ver, ¿podré con una de estas 4%? Vamos a ver si con esta se puede Es demasiado débil No, no podemos Las esferas que tenemos No son las indicadas Vente para acá tú Y tú también Vamos a dejarnos, amigos Tenemos que buscar un TP Para poder revivir A nuestro pajarraco A ver si por aquí hay ¡Hielo aquí, chicos! He encontrado por aquí un TP Vean dónde nos encontramos Estuvo bastante coqueto Aquí puse una marca Porque aquí hay uno de estos árboles Que nos dan cosas Pero la verdad que De momento Ahorita no lo vamos a ocupar Vamos a regresarnos a casita Así que viajamos bastante ¡Épico! Y les voy a enseñar, amigos La forma de curar instantáneo Para no esperarte Tus minutos Por ejemplo, este Que se nos murió aquí Pero a este lo podemos Revivir rápidamente ¿Cómo? Vamos a ver quién no está trabajando Este no está trabajando Lo metemos aquí A la base Está acá y todo muerto Pobrecito Pero a este lo vamos a ir empujando O si tienes una cama cerca ¡Oh! Esfera para, amigos ¡Qué bien, eh! Vale, lo dejas En una de las camitas Ahí está Vean, vean cómo se duerme ¡Ay, qué bonito! Se anda durmiendo Porque se anda recuperando ¡Uy, cinco órganos ignios! Muy bien, eh Y ahorita cuando lo saquemos De la caja Se va a recuperar al 100% ¡Oh! ¡24! No está nada mal, eh He conseguido por ahí En mi trayecto Dos huevos fuego Y uno de hielo Vamos a ver si esto Si realmente funciona o no Ya después de que está Por ahí dormidito Vean que ya se curó Automáticamente Lo podríamos dejar ahí Para que se recupere todo Pues sigue en lo que vamos a hacer En los huevos Si no, pues ya te lo puedes meter Al equipo y en lo que viajas Y así se va curando Poco a poquito Vamos a dejar aquí el huevo Que dice que tiene un poquito De frío A ver Vamos a ver si esto funciona Vamos a aventar por aquí a este Porque este debería De calentarlo, ¿no? Sí lo está calentando Pero este que tiene más frío ¿What? Bueno, vamos a dejar aquí Los de fuego Hay que se vayan consumiendo Y aquí el de hielo Ahí está Parece que está muy bien ¡Ah, perfecto! Este sí que salió coqueto, eh Y si le ponemos este, por ejemplo Al parecer no baja más Bueno, pero ese está bien Y teníamos otro huevo, ¿no? Este Que creo que es rugoso Bastante frío A ver, vamos a llevarlo Aquí lo voy a dejar Un poquito de frío ¿A poco necesitan dos de estas? Voy a colocar uno de aquí Vale, ahí está, ¿no? Ahora Necesito aquí uno de fuego ¡Vamos! ¡No, no, no coman! Bueno, no lo sé De todas formas tampoco No es tanto tiempo Y eso se agradece Ahora que lo recuerdo Por aquí en tecnología Ah, claro, subimos de nivel, eh Yelmo hecho de metal ¿Ok? Una pieza de equipo defensivo Segura Y confiable que protege tus ideas Pues este yo creo que sí Armadura de metal De peso y capacidad defensiva Considerables Uy, sí Esta también, eh La vamos a hacer estas, amigos Las necesitamos Ok, pues aquí nos pide Lingotes de metal Que tenemos muchísimo Cuero y tela Vamos a hacer este No, no, espérate, espérate Espérate, espérate Porque aquí este Creo que lo hace muy rápido, eh Lo acabamos Y también hacemos El yelmo de metal Bueno, si avanza mucho, eh Perfecto Bien, ya tenemos esto Vamos a colocárnoslo Ay, pero me quita Mi sombrero de brujita Esto por acá Uh, me veo poderosa, eh Oh, qué buena armadura, eh Me gusta, me gusta Ah, mira, si se ve Yelmo Pensé que no Ojalá que más adelante Los cosméticos Así como en Ark Se puedan cambiar, ¿sabes? Que tú quieras un sombrero Y con la misma protección Del yelmo Pues que se pueda conseguir Pues ya tenemos protección Vamos a ver los huevecillos A ver si están Completamente listos Perfecto Vamos a ver el de fuego A ver, a ver, a ver Oh, otro Arzox Son muy buenos, eh Me encantan estos pals Otro por aquí Oh, bien, eh También nos sirve Para que nos den Lo de la insignia esa Por aquí un rugoso Bueno, ya lo habíamos tenido Y el de hielo, chicos Un chile Bueno, no está nada mal, eh También vamos a ver A mi pal Favorito A ver de qué se trata Este nuevo personaje Uno de minería Uno de fuego Dos de recolección Y de trabajo Puede ser bastante interesante, eh Uff, es que se ve potente No, no, no Bien para acá Oh, se ve bien épico Me encanta, gente No, increíble ¿Dónde vas? ¿Va a ir a quemar el huevo o qué? Ahora sí Ese literalmente se lo está quemando Ah, no, sí está aquí Lol, amigos Es que me encanta este, eh Al invocarlo Se dirige al enemigo fijado Y lo ataca con su potente Garras de fuego infernal Ahora, ¿nos llevamos a este O a Arzox? No, me voy a llevar a este, amigos Me lo voy a llevar a este Me parece brutal Vale, vámonos de aquí Vamos a seguir explorando La zona del sur este He visto que por aquí Está un... Oh, oh, bueno, 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 bueno ¿Y eso? ¿Esto no deberían de estar en el agua? Creo que aquí había un charco Está bien raro, ¿no, esto? Uy, no, creo que los voy a matar ahí Quiero capturarlos Ah, aquí está este Este, mero, este les quería mostrar, amigos Es huepa Ah, no tiene mucha... ¿Eh? ¿No se atrapó ninguno? Vale, vale, vale ¿Es tipo qué? ¿Tipo de hielo? Uy, pues vamos a probar a... A nuestro incineroar ¿Y esos qué son también? Es huepa Ah, no, eso es la pre-evolución, ¿no? Se podría decir Vamos a probarlo, amigos Vamos a probarlo ¿Pirogarras? No lo entiendo, eh Oh, le estoy bajando mucho Vale, bien, 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 bien Claro, pues este también es de hielo Me tengo que fijar mucho la barra de arriba ¡Me atrapé a uno! ¿Cómo no te vas a atrapar, por favor? Yo me encargo de los chiquitos Tú del grande Ah, ya regresa, regresa ¿Me puedo atrapar con esto? Sí, 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 sí Ven para acá Déjale abajo un poquito más Ahí está ¡Sí, chicos, vamos! Es huepa ¡Sí! Cuando invernan Una gran cantidad de sui se cobijan en su voluminoso pelaje Ha llegado a albergar a 101 Los cuida y los protege, eh Qué cool, qué bonito Amigos, vean lo que me estoy encontrando aquí adelante Esta estructura jamás la había visto en mi vida Y al parecer es como de tipo cemento, ¿no? Ya construcciones más avanzadas Volcán negro ¿Dónde andamos? ¿El mapa? Uh, qué Y yo pensé que estábamos bajando Porque de aquí me quería ya regresar Pero a ver, vamos a verlo Bueno, si es un volcán Hay que tener cuidado con la temperatura aquí Aunque tengo mi camisa, eh La camisa sí que nos ayuda luego No, no, no No lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto ¡Mira, un TP! En la costa, la costa, la costa No puedo, amigos No sé si pueda llegar al TP No me voy a arriesgar No, no me voy a arriesgar, amigos Vamos a ir por la costa A ver si vemos por aquí un TP un poco más cercano Y después vendremos a averiguar Qué podemos encontrar aquí en este volcán negro Oh, vean esto, amigos Dos palms atacándose Son como minotauros Y yo creo que estos palsis se van a poder atrapar, eh ¡Lol! ¡Qué épico! ¡Oh, hay un huevo! Ojalá que aquí salga algo bueno ¡Oh, mira! Tengo un huevo aquí grande Poco común A ver este, ¿qué será? Normalito Bueno ¿Y este? ¡34! Y no tengo ninguno de fuego, ¿verdad? Perdón, uno de agua Porque es tipo hielo Bueno, bueno Tengo a Zoe, eh Tengo a Zoe, chicos ¿Lo intentamos? ¡Lol! No, es que se ve brutal, amigos Vamos a intentarlo, total Tenemos aquí ya el TP ¡Vamos! Lo está paralizando Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver las probabilidades 0% Increíble ¡Oh, es que se ve bien brutal! 1% No podemos, amigos Tenemos que tener una esfera pal Más poderosa Es como una mantícora, ¿no? Con cuernos, ala, la cola Su cuerpo ¡Oh, se ve genial! ¡Vean esto! ¡Vean, vean, vean! ¡Me dejan, me saco la foto! ¡Oh, chicos! ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, no! ¿Cómo crees? Bueno, bueno, bueno Estuvo bien Hay que regresar por nuestras cosas Pues sí se fue, amigos Creo que nada más aparece de noche La mantícora Por su color Por lo que vi Reptiro Nivel 34 Obviamente tampoco Lo vamos a poder atrapar ¡Oh, y este pirín! Nuevos pals, ¿eh? Que estamos aquí investigando ¡Lol! Se ve bien coqueto Increíble, amigos Este huevo está enorme, ¿no? ¡Azul! ¡Lol! Creo que este de aquí Nos va a salir un buen pal de fuego Puede ser Ojalá que sí, amigos Vamos a la casa Para ver qué botines Podemos conseguir el día de hoy A ver ¿Qué tenemos en el botín? Primeramente Los huevos de fuego Que aquí, pues, no sé Si funcione o no funcione Pero vamos a poner este gigantesco ¿Cuánto dura? ¡Una hora! No te puedo creer Que una hora es tú Pero bueno Ese que se quede de momento Ahí Vamos a dejar otro de fuego acá Vamos a dejar otro de fuego acá Y este de hierba Creo que No sé si ocupaba fuego Ah, mira Parece que está muy bien Perfecto Y por acá dejamos El de hielo Que por ahí conseguí Otro de hielo ¡Oh! Que tengo otro fuego de aquí A ver Vamos a sacar este Y metemos este mejor Como me fui con mucho de fuego Pues por eso Tiene bastante frío No sé si eso Afecte a la crianza De que salga un nuevo pal O solamente es la velocidad Creo que solamente es la velocidad, eh Pero bueno Este de momento Ahí lo voy a dejar, amigos Ahí que se quede ¿Qué más conseguimos el día de hoy? ¿Capturamos un nuevo pal? ¿O no? ¡Ah, claro! Este Sí, cierto Se me había olvidado A ver qué tiene Puedes aplazarte montando sobre su lomo Al pelear juntos Cuantos más Sway lleves contigo Más aumentará Sus Tus parámetros O sea, los míos No es muy bueno que digamos, eh ¿Y para qué sirve? Es de hielo nada más Pero bueno Está bien Ahora Vámonos a irnos con el traficante, chicos Vamos a ver qué le podemos comprar, eh ¿Qué nivel tiene? 23 Voy a ir, amigos Se ve que es tipo dark, eh Tipo... No me dice No me dice Vale, vamos Vamos a entrar, amigos ¡Vamos a entrar! Nosotros venimos aquí a pelear Sí, es tipo dark Dragón, amigos Dragón, dragón, dragón Échale ganas, mija Échale ganas Tengo aquí otro tipo dragón, ¿o no? Claro, el de... El de hielo, ¿no? Es tipo dragón Aunque sí le estamos bajando, eh A la catra es esta Bueno, pero pégale, mija ¡Ah, la atrapó! No se ve, pero sí la atrapó por ahí Me voy a guardar estas flechas Para cuando ya no tenga tanta vida Yo bajarle poco a poco ¡La quemó! Eso es súper eficaz, ¿no? ¿Sí le baja algo? Más o menos, eh ¿Aquí puedo construir? Bueno, creo que no tengo ni materiales No, no tengo ¡Ah, me lo mató! No me lo puedo creer ¡Vas, vas, vas tú! Échale, 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 échale ¡Vamos, Incineram! Es que se ve brutal, eh Me encanta el diseño de Incineram Creo que no le está bajando mucho Pero bueno Voy a sacar a este A ver qué pasa Es tipo dragón, eh Y aparte lo podemos congelar Creo que sí lo podemos capturar, eh Con ese lo puedo capturar ¡Demasiado débil! No te lo puedo creer Que es demasiado débil Ese esfera pal ¡Vamos, vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! Voy a ver si con esta esfera pal Lo podemos capturar O necesitamos subir ya de nivel ¡Sí! Bien, con ese se puede, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De una! ¡Sí! ¡Bien, Chile! Increíble Poder manipular el poder de las hombros Y cuenta con técnicas muy extrañas Le gusta comérselo todo crudo Se lleva mal con los Wixen Se lleva mal con los Wixen Vamos a ver qué nos vende En este nuevo día Señor, traigo dinerito Por favor Ofrézcame algo Que me pueda servir ¡Uh, lulululululumpam! Nivel 8 ¿Cuánto? ¡6000! ¿Este quién es? Fallbat Ese se ve complicado, eh Y es Dark ¿Qué le puedo vender? He visto que aquí lo más caro Son los Dinosaur Me está ofreciendo 500 ¿O el quién? ¡1400! ¿Y el que acabo de atrapar? ¡900! ¡1000! O sea, este gordo Está caro Oye, ¿le puedo vender a un humano? ¡100! Se lo voy a vender, amigos Este no lo necesito ¿Podría venderle este? No, de momento no Nada más lo voy a vender al humano ¿Y sabes qué? Sí le voy a comprar uno Para que tengamos una relación Ya tú sabes, ¿no? Ya después, más adelante Por favor Y me baje un poquito los precios O me saque uno más poderoso Así es que este Me lo voy a comprar, amigos ¡Sí! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos de aquí! No nos pueden ver mucho tiempo aquí Porque esto es ¡Ilícito! Hemos regresado a casa, chicos Y vamos a ver Lo que hemos comprado ¡Oh, oh, oh! ¡Lol! Este diseño sí que me gustó, eh Y este Hacia las pociones Que teníamos acá, ¿no? Vamos a pedirle Que haga una poción Pues bastante sencilla Esto no sé cuánto Tardará Me imagino que es súper rápido Porque tiene nivel 3 ¿Dónde estás? Rápida, eh, rápida, eh A ver Bueno, está bien, está bien Es para curar Algunos cuantos males No de los más poderosos Pero está coqueto A ver, vamos a pedirle Que haga este, este, este Uno Vamos a ver a la K3 A ver qué tal está ¡Uh! Bueno, esto sí ya lo habíamos visto ¡Uh! Se ve coqueto, eh ¡Ay! También fabrica eso ¡Uy! Pues no, eh No sube mucho No sé por qué Esto influye tanto Tendría que Tal vez cambiarlo de lugar ¿Sabes? Y sí me dijeron en los comentarios Que hiciera los pisos Con... De 2 Porque si no Algunos se trababan Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tiene? Al pelear juntos Aumenta la cantidad de objetos Que dejan caer los pal De tipo no elemental ¡Mua! Trabajo manual 2 Fabricación de medicinas 2 Y transporte 2 Está bastante, bastante bien Y a ver, por ejemplo este Inflige daño Absorbe una parte de ese daño Y concede un efecto de robo de vida Que restauras puntos de vida Tanto al personaje Jugador como al felbat ¡Uh! Este no está mal, eh Está coqueto Y nivel de medicinas 3 Ok, me gusta No está mal, eh No está mal Otro en chinerua ¡Ven para acá, cobarde! ¡No huyas! ¿Por qué estás huyendo? Te vas a atrapar Si no te mueres Perfecto Bien, bien, bien ¡Vieron ya venían todos! Te lo dije, amigo Las invasiones Ya la estamos solventando Muy bien Vamos a ver los huevecillos Este yo creo que todo le falta, ¿verdad? ¡Uy! Le falta demasiado Este también Vamos a ver aquí ¿Qué tenemos? De fuego, fuego, fuego ¡Uh! Lacebook Ignis Muy bien Ese es nuevo, eh ¿Abriste? Nah Este no me llama la atención Y por acá Esto ya estarán Vamos a ver Sin la fogata ¿Qué nos da? ¡Ah! Pues está perfecto, eh Creo que no influye nada eso Y por aquí Siempre nos están dando el chile, ¿no? A ver este, amigos Vamos a checarlo Ah, está alto, eh ¡Me gusta! Su contraparte Al embujero utiliza su sexto sentido Para localizar mazmorras No está mal, amigos No está mal Creo que conseguimos buenos palms El día de hoy Chicos, me quedé bugueado con el arco No sé qué pasó Pero bueno, amigos Vamos a dejar por aquí El episodio del día de hoy La verdad que espero que les haya encantado Tanto como a mí Ya saben que lo pueden apoyar Con un poderosísimo like Un gran comentario Nos agradece Suscríbete si aún no lo has hecho Y nos estaremos viendo en la próxima Porque vamos a ver Qué nos toca En ese huevo de fuego Bye-bye, nenes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper bugueado!